Estimado estudiante, bienvenido una vez más. Los Bedroom Shaders, similar a lo referente a Bedroom Script, existe como una alternativa para los usuarios que prefieren un enfoque gráfico. Eligiendo esta opción, no estarás escribiendo código shader. Elegir Bedroom Shader puede ser una buena alternativa a la hora de crear sombreadores. Como los sombreadores están intrínsecamente vinculados a los elementos visuales, el enfoque basado en gráficos con vistas previas de texturas, materiales, etc. Ofrece mucha comodidad adicional. En comparación con los sombreadores puramente basados en scripts, por otro lado, Bedroom Shaders no exponen todas las características del script de sombreado y el uso de ambos en paralelo puede ser necesario para efectos específicos. Comencemos creando un Visual Shader. Presionamos en el botón Redisir y añadir un nodo Image Instance. En la propiedad Match, seleccionar New Sphere Match. En la sección Material, seleccionar New Shader Material. Hacemos clic en su casilla. Y en donde dice Shader. Seleccionar New Shader. Y hacemos clic en su casilla. Y por medio de este botón. Podemos expandir este panel. Se puede hacer también presionando el comando Shift F12. El diseño del editor Bedroom Shader consta de dos partes. La barra de herramientas superior. Y el gráfico. El botón Add Node muestra un menú emergente que le permite agregar nodos al Virtual Shader. El siguiente botón, este, te ayuda a cambiarte a una de las tres funciones fundamentales que definen un Shader. Vertex, Fractal y Light. Dependiendo de la función que se elija, estará cambiando el Out. ¿Puedes definir un Visual Shader haciendo uso solamente de una de estas funciones o más de alguna? Eso dependerá del efecto visual que quieres conseguir. Mediante los botones menos y más, puedes alejar o acercar la vista. En algunas situaciones, puedes hacer uso de varios sonidos. Por lo que estos botones te serán degradados. Este botón intermedio te permite resetear la vista. De manera predeterminada, está activada la opción de cuadrícula. ¿Ok? Que también funciona como Snap. Así puedes ajustar de manera precisa los nudos para tener un Visual Shader bien ordenado. Este botón, entonces, te permite desactivar o activar la cuadrícula Snap. Y en este apartado, puedes ajustar las dimensiones de la cuadrícula. Valores mayores a 20, por ejemplo, 30. La cuadrícula se verá más grande. En cambio, valores más pequeños, por ejemplo, 10. La cuadrícula se verá reducida. Ahora, puedes ajustarla por unidad, haciendo uso de estos botones. Voy a dejarlo en 20. Este botón, te permite ver este Visual Shader, en caso que fuese convertido en código Shader. En caso que quisieras convertir en algún momento un Visual Shader en código Shader, en la propiedad Shader, hacer clic en su icono de flecha, y tendrías que seleccionar Convert Shader. Tienes que saber que una vez que realizas esa operación, no podrías volver a ver tu Shader representado como Visual Shader. En caso que tu interés también sea aprender a escribir código Shader, una buena práctica sería tener activado este botón. Y cada vez que estuvieses agregando nodos y configurándolos, tendrías que estar prestando atención a los cambios que van surgiendo. De forma predeterminada, cada Visual Shader nuevo, tendrá un nodo denominado Output. Cada conexión de nodo, terminará en uno de los sockets del nodo Output. Un nodo es la unidad básica para crear su sombreador. Para agregar un nodo, lo podemos hacer a través de este botón, o haciendo clic derecho. La ventaja de hacerlo haciendo clic derecho, que tomará en cuenta la posición que has seleccionado, para agregar en ese punto, el nodo. En caso contrario, aparecerá el nodo en la zona central. Mediante esta ventana emergente, usted puede arrastrar y soltar varios nodos a la vez. Como se mostró ese ejemplo. Al conectar cualquier salida escalar a una entrada vectorial, todos los componentes del vector tomarán el valor del escalar. Al conectar cualquier salida vectorial a una entrada escalar, el valor del escalar será el promedio de los componentes del vector. A continuación, se presentarán algunos nodos especiales que vale la pena conocerlos. El primero, conocido como Expression, este nodo, te permite escribir expresiones, haciendo uso del lenguaje de sombreado de Godot, dentro de sus Visual Shaders. El nodo tiene botones para agregar cualquier cantidad de puertos de entrada y de salida, permitiendo cambiar su tamaño. También, puede configurar el nombre y el tipo de cada puerto. La expresión que ha ingresado, se aplicará inmediatamente al material. Cualquier error de compilación, se imprimirá en la pestaña Out. La salida se inicializa a su valor cero de forma predeterminada. Este nodo se encuentra en la sección especial, y se puede utilizar en todos los modos de sombreados. Veamos el siguiente ejemplo. Nos posicionamos en un punto. Hacemos clic derecho. Desplegar la sección especial. Y seleccionar el nodo Expression. Hacer clic en Crear. A través de estos botones, podemos agregar una entrada o una salida. Agregar una salida. Hacemos clic ahí. Podemos definirle un nombre a esta salida. Llamarla como color. Mediante este botón. Puedes elegir el tipo de salida. Si será un escalar, un vector, un booleano, o un transform. Para este ejemplo, será un vector. Y por medio de este botón, puedes eliminar esta salida. Y por medio de este botón, puedes tener una previsualización de lo que está haciendo este nodo, como resultado. Definamos entonces la siguiente línea de código. Ahora, por último, aplicamos la conexión hacia la propiedad al velo. Así aplicaremos un cambio al color de la malla. Puedes apreciar este punto. Desde ese punto, mantén presionado y suelta hacia donde dice al velo. Así. Soltamos. Y como puedes apreciar, hemos cambiado el color de nuestra escena. Bien. Las posibilidades de este nodo son casi limitadas. Usted puede escribir procedimientos complejos y usar todo el poder de los sombreadores basados en texto. Por ejemplo, usar loops, uso del keyword discard, tipos extendidos, etc. En una lección futura, usaremos este nodo para así mostrar de mejor manera su verdadera potencia. Eliminar este nodo. Eliminar este nodo. Puede ajustar el nodo. El nodo fresno. Es ideal para agregar un efecto de iluminación ligado a los bordes de un objeto. Veamos el siguiente ejemplo. Veamos el siguiente ejemplo. Antes de usar el nodo fresno. Agregaremos dos entradas vectoriales. Para agregar una entrada, se usa el nodo input. Hacemos clic en el nodo. Digitamos aquí. Input. Seleccionamos, creamos. Y ahora, crear un segundo input. Ok. Para el primer input, necesitamos definir un vector 3 que sea normal. Entonces, seleccionamos Vec3 normal. Para el segundo input, necesitamos definir un vector 3 que sea Vue. Aquí. Ahora, agregar el nodo fresno. Se encuentra dentro de la sección special. Cualquier nodo puede ser encontrado de manera más rápida. Digitando el nombre en este aporte. Seleccionamos. Y hacer clic en Create. Ok. Ahora, conectamos las entradas. Vec3 normal. Hacia normal. Vec3 Vue. Hacia Vue. Definamos un poder V3. Por último, conectamos el nodo Fresno. Hacia la propiedad Albedo. Y como pueden apreciar, ese es el resultado visual conseguido. Podemos invertir el efecto Fresno cambiándonos de False a True. Y ese sería el resultado conseguido. Si volvemos a dejar en False. Pero ahora hacemos la conexión hacia el canal Alpha. Podemos conseguir una especie de efecto visual que podría ser usado para representar un escudo defensor. Ok. Borremos estos nodos. Veamos otro nodo. Conocido como Boolean Constant. Este nodo se puede convertir a escalar o vectorial. Para representar 0 o 1. O 0, 0, 0. O 1, 1, 1. Respectivamente. Este nodo suele utilizarse para habilitar o deshabilitar algunos efectos con un solo clic. Este nodo se encuentra dentro de la sección Condition Variables. Building Constant. Ok. Creamos. Lo posicionamos. Activemos este boolean. Ok. Y conectarse hacia la propiedad de albedo. Ok. Y ahora desmarcar esta casilla. Como puedes apreciar el color de la malla se ha ignorado. Ok. Borremos este nodo. Veamos otro nodo. Conocido como If. El nodo If le permite configurar un vector que será retornado como resultado de la comparación entre A y B. Hay tres vectores que se pueden retornar. A es igual a B. A es mayor que B. O A es menor que B. Esto quedará más claro a través de un ejemplo. B. Este. Añadir un nodo input. Ok. Y definirlo como un vector 3 uv. Este. activemos este botón para visualizar la textura ahora añadir un nodo Color Constance este nodo se encuentra dentro de la sección color variables aquí Color Constance y ahora agregar un segundo Color Constance lo voy a buscar aquí ok posicionamos así ok definamos un color para el primer Color Constance presionamos aquí y definir el color rojo ok para el segundo Color Constance definir un color azul ahora agregar el nodo este nodo se encuentra dentro de la sección Condition Functions ok ok y aquí está if wait ok conectamos la entrada gb hacia la variable a conectamos el color rojo hacia a es mayor que b y conectamos el color azul hacia a es menor que b ahora activamos la visualización definimos un valor de 0.35 para la variable p 0.35 ahora por último conectamos el resultado hacia la propiedad al b ok ese es el resultado visual si cambiamos el valor de la variable b la proporción de estos colores será distinta por ejemplo si digitas 0.15 consigues la siguiente visualización eliminar solo algunos nodos los nodos color constance los volveremos a utilizar ok por último veamos el nodo switch este nodo retorna un vector si la condición boolean es verdadera o falsa si usted convierte un vector en un booleano verdadero todos los componentes de ese vector tendrán un valor superior a 0 veamos un ejemplo agregar un nodo bolding constant ok ahora agregar un nodo switch este nodo se encuentra dentro de la sección condition functions ok search crear con respecto al booleano definirlo como verdadero conectamos este booleano hacia el parámetro valver ok si el valor booleano fuese verdadero se visualizará el color rojo por lo que el color rojo se conecta hacia true en caso contrario se visualizará el color azul realizará entonces la siguiente conexión false ok ok ahora activamos este botón este para poder visualizar como puedes apreciar se visualiza el color rojo ahora en cambio si el valor booleano pasa a ser falso se visualiza el color azul tener presente que el nodo switch solo está disponible en el backend GLIS3 si su target va dirigido hacia dispositivos que utilizan GLIS2 no podrá hacer uso de este nodo la lección ha llegado a su fin gracias una vez más por tu presencia espero que nos sigamos viendo que estés bien